El reconocido conductor rompió el silencio, y contó la verdad detrás de la respuesta de la influencer. Marcelo Tinelli hace tan sol días tuvo la final del bailando que ganó nada más ni nada menos que Tuli Acosta. La joven influencer fue la última en ingresar al reality de baile, y fue quien se llevó el gran premio. Fue entonces que se desató una gran polémica. Los participantes del programa se mostraron súper enojados porque Tuli llegó a la final, y no estuvo en todo el certamen y hasta la acusaron de tener beneficios. Fueron muchas las galas en las que fue nominada por sus compañeros. Pero la joven dejó en claro que ella fue dispuesta a ganar y no se metió en polémicas. De hecho, no se enfrentó con nadie en el reality de baile. Ahora bien, quien rompió el silencio y contó cómo conoció a Tuli Acosta fue nada más ni nada menos que Marcelo Tinelli. El reconocido conductor reveló que cuando conoció a Tuli Acosta le propuso ser parte del bailando. Sin embargo, la joven influencer lo sorprendió con la respuesta que le dio ya que él esperaba que lo aceptara de manera inmediata y emocionada. Lo que chuparon, hicieron doscientos mil fernet y en un momento yo no daba más. Estaba quebrado y el hígado doblado. Creo que se fueron como a las once de la noche de casa, pero me encantó conocerla. Cuando empiezo a escuchar la historia de ella, como sabía todo lo del bailando, comenzó. Eso no es todo porque decidió ir por más y contó detalladamente lo que le respondió la joven influencer y bailarina. Le digo, ¿por qué no vas al bailando? Y me dijo, me encantaría, pero me da cosa las peleas y de que te critiquen. Y yo le dije cualquier cosa que hagas te van a criticar o hablar bien, eso siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.